¿Qué onda la banda, bacho? Estamos acá, tío, con toda la banda, nos vamos pa'l tropi, así que ya saben, arrancamos la pluvia acá en el barrio, en breve ya arrancamos el bondi y nos vamos pa' zona norte, así que ya saben, acá con el narigo y el chavarri, nos vamos a hacer un poquito de ruido, nos vamos a hacer un poquito de ruido para allá, nos vamos pa' zona norte con toda la banda, dale, esto, esto, vecina arranca, imaginate. Hoy somos, hoy somos, hoy la gente de zona norte, espero que les vienen a la gente de zona sur, así que nos vemos ahí todos en el tropi, bacho, con el bolián, el bolián, le doy a los chavarri, palinateli. Mite la gruta, mira la cara, mite la gruta, va la carita, bacho. Acá con la banda de la plaza, bacho. ¿Se pica o no se pica hoy? Lo otro pi, então, vale, pared la copa del tropi, corta, me llamó ni a la copa del tropi, amigo. Acá de la plaza, hoy vamos a triplicar. Y como dice el capullo. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Nada, yo no pensé porque apenas se pudiera adentro tuve que responder para los pibes ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Yo no, yo ni siquiera estaba en el bondi y me quedé a comprar un trago cuando vuelvo los chicos no estaban no estaban amigos Los copas arrebataron y bueno, tuvimos que responder los sacaron los patos y después los sacaron a ellos también y después se armó un criadero se armó un retiadero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!